Llegó el fin de semana y con ustedes tu programa preferido que se llama One Shop Alive Hoy, 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 hoy Porque nosotros toda la semana hablamos de cosas interesantes Cosas que a usted le interesan Y esta semana, Gilbert, vamos a dar un adelanto de lo que viene Mira, vamos a empezar desde aquí Vamos a empezar Me sigue, vamos a seguir Sigue, 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 sigue Plantas Inverter En otras palabras, aquí en el área suroeste Escuche bien mi gente lo que le voy a decir Y aquí yo no estoy hablando cosas que no son En toda el área suroeste no hay una casa de empeño En toda el área suroeste no hay ninguna tienda Que tenga más inventario de plantas eléctricas Desde 199 dólares que Caribeán por Shop Este es el programa que tienes que ver Quédate ahí sentadito porque esto acaba de comenzar Valoramos tu tiempo En salmontao.com encontrarás una variedad de autos La marca que buscas para tu estilo de vida Elige a tu dealer hoy Con financiamiento disponible y cualificas a través de las cooperativas participantes Comienza tu búsqueda ahora en salmontao.com Mi nombre es Gilbert Tuquemán Y estamos hablando de salmontao.com Salmontao el show Con turista aventurero Socio viajero y mucho más Domingos a las 11 de la mañana Por Univision 12.1 Mi gente, mi gente Yo quiero hablar un poquito en serio A veces nosotros cogemos las cosas en broma Pero vamos a hablar un poco en serio De las cosas que pueden pasar en nuestra isla Nuestra querida isla Porque hay veces que nosotros bromeamos Con las circunstancias, con los gobiernos, etc. Pero hoy hay cosas serias Vamos a empezar Empezamos con que Puerto Rico es una isla Si es una isla Es un mes más que empieza La temporada dura acá Estamos propensos Eso no está escrito Que puede pasar un huracán en cualquier momento Si viene un huracán, ¿qué pasa? Inundaciones Se caen los postes Se va la luz Se va la luz Se pone un desastre En Caribeán Ponchón Nosotros nos hemos dedicado A buscar todo tipo de plantas Para todo tipo de presupuesto En otras palabras Aquí que ya mismo les vamos a enseñar Tenemos plantas eléctricas de 169 dólares ¿Eso tú lo sabías? Y tenemos plantas que te mueven prácticamente toda la casa O sea que tenemos Diez modelos diferentes Diez modelos En otras palabras En toda el área suroeste Estamos hablando del suroeste Ni las megatiendas tienen el inventario Que tiene Caribeán Todo Puerto Rico Eh... Hay una compañía que vende plantas nada más Estamos en esa Estamos en esa Pero mire Bien sencillo En Puerto Rico Que quiero decirle a la gente Lamentablemente En Puerto Rico ahora mismo estamos funcionando Con dos plantas generatrices De corriente Cuando antes habían cuatro Venga muchachos Vamos a hacer un ejemplo aquí Para que la gente tenga una idea De cosas que puedan pasar Si tú coges una extensión Coge una extensión Y la pones en un solo receptáculo Ajá Ese receptáculo va a un break A un break Ok Y ahí vas a poner un aire acondicionado Ajá Pero en ese mismo vas a poner una nevera Ajá Ya son dos compresores En ese mismo vas a poner Eh... El televisor Ya son tres Vas a poner Cuatro o cinco lámparas Ajá Cuatro, cinco, seis, siete Un abanico Ocho Y le enganchaste el microondas por el lado Y le enganchaste el microondas por el lado ¿Qué pasó? Reventó como petardo ¡Pum! Reventó o el breaker tumbó ¡Bum! En otras palabras En cualquier momento Ahora cuando venga el verano Ajá Que empecemos a sobrecargar esa línea Eso podría pasar Eso va a ser Y lamentablemente Aunque nosotros adoremos no extraerla Tenemos inventario para reponer esos transformadores Y hay otra realidad Está lo que se conoce como el relevo de carga Estamos tan sobrecargados en la autoridad Que están tumbando a cada ratito Y encima de eso Cuando vienen los mantenimientos de las estaciones O sea que lamentablemente Nos podemos quedar sin luz en cualquier momento No estoy diciendo que se ve la luz Es una posibilidad Se lo explico a ustedes mi gente ¿Verdad? Que no vayan a coger una histeria Exacto Sino que es una posibilidad Que podría pasar eso Una realidad en la que estamos expuestos ahora mismo Y en parte la estamos pasando Incluso hace años atrás Se sobrecargaron las líneas Y Puerto Rico completo Se quedó sin luz Por un par de semanas Eso es así O sea que podría pasar en cualquier momento Y ahora nosotros vamos a orientarlo Como en Caribe en Poncho Usted puede adquirir La planta que necesita De acuerdo a tu budget Ahí está Donde vamos a empezar Tengo por aquí Planta heréstica de 1200 watts Son dos ciclos Dos ciclos Esa planta yo la voy a estar tirando Gilbert necesito que me pongas Todos los precios que te va a pedir ¿Lo vas a hacer Gilbert? Sí, dale Ok 169 dólares 169 dólares Yo en estos momentos Le voy a hablar de plantas eléctricas Que son únicamente De gasolina Y son Las que son semi silenciosas Ya mismo vamos a hablar de las inverters Tengo por aquí 3.250 watts Estas son una de las plantas Que más se venden aquí En Caribe en Poncho Y la tengo para 399 dólares Nueva de paquete Esta planta es ensamblada En Estados Unidos Tengo por aquí Pulsal Pulsal de 6.000 De 4.650 watts Esta planta la voy a tejer ¿Tú sabes para el bajo precio? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 549 dólares Vamos a los que les gusta De los puertorriqueños 4.000 watts Le voy a dar a ustedes A escoger No se la había dado a escoger La puede escoger la amarilla La puede escoger la roja Son marcas Stream Power Cualquiera de las dos 499 dólares Estas plantas Estas plantas que estamos hablando Aplica la agua ¿Ok? O sea que Si usted no tiene el dinerito Pero Entiende lo que nosotros estamos hablando ¿Verdad que sí? Claro que sí Si usted lo entiende Sabe que sí Puede ponerle agua Y si no tiene los chavitos Pues tiene 60 días para sacarla Es correcto ¿Verdad? Vamos ahora a lo que son inverters Las plantas inverters Habla un poquito De las plantas inverters Mira Aquí tenemos Por ejemplo Tenemos diferentes modelos de plantas Esta planta La baja Es de 900 watts ¿Qué tiene este generador peculiar? Aparte de que es inverter Es súper liviano Y trabaja con gas propano Mira Yo no quería Yo no quería que hablaras de eso Quería que le explicaras a la gente Lo que era un inverter Ah ok Tú lo que quieres Que le explique la diferencia Ok ¿Cuál es la diferencia Entre un inverter convencional Mira Gilber Eso es lo que tú querías Y un generador convencional Estamos orientando Mira El generador convencional Tú no quieres venderlo Antes de orientarlo Pues vamos Es cierto Vamos a establecer La comparación entre ellas El generador convencional Es un equipo Que tiene un motor Como todos los generadores Pero tiene la masa de generación O sea que tiene dos piezas Funcionando bajo Haciendo presión en un motor Tiene muchas piezas moviéndose Que crean ruido Y crean mayor consumo de gasolina ¿Por qué? Porque tienes un motor Moviendo un generador A la parte de atrás Mi gente Usted que está viendo Está entendiendo Está entendiendo Yo estoy seguro Que no entendieron nada Pero A la hora Dale ¿Qué pasa en el caso De los inverters? En los inverters Es un motor interno Que está produciendo Su generación Como si fuera Con un generador de cajo Está generando su carga Tiene menos piezas Moviéndose O sea que tiene menos calor Menos fricción Menos rotura Menos ruido En otras palabras Genera 12 voltios Y ese 12 voltios Lo convierte en inversión A 120 watts Y no tienes piezas Moviéndose en grandes cantidades No tienes ruidos En grandes cantidades Tienes poca emisión de gas Y sabes que Lo más importante Bajo consumo En combustible Para que usted Tenga una idea Muchas de estas plantas Que vamos a estar enseñando ahora A veces trabajan Con un galón de gasolina Estamos hablando De 2 dólares Casi 3 dólares Por de 8 a 12 13 horas En otras palabras El consumo es Súper, 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 súper Bajo Y como no tienes Es alboroto Que hacen las convencionales Puedes prenderla de noche Que el vecino No se va a molestar Es correcto Ahora vamos Para lo que usted quería Vamos a precio Ahora sí Vamos a precio Porque usted tenga una idea Esta plantita inverter De gas propano ¿Sabes qué? Dura alrededor Un tanquecito de gas De esos que usted tiene 20 libras 20 libras Que cuesta cuánto 20 dólares Entre 17 y 20 dólares Es correcto Te va a durar Una semana Una semana completita Una semana completa Según las instrucciones Y según el uso Que dicen las instrucciones Una semana Con 20 dólares De gas propano Y es un equipo cómodo Para transportar Y es pequeño Para almacenar también Precio Aquí tenemos plantas inverter Y yo Iba a decir la palabra Perdón Yo fronteo Yo fronteo Porque podemos Porque podemos ¿Cuánto? 299 dólares De verdad De verdad En un inverter Planta 299 Ahora vamos A 900 watts Ya estas son gasolina Estas de gasolina Son 1.000 watts La voy a estar dando ¿Sabes para cuánto? ¿Cuánto? Enseñale a la gente Para que la pueda ver Por frente Mira, mira, mira Que bonita Mira, mira Y mira que liviana Mi modelo especial De caribe Y mira, mira Que cosita liviana Mira, mira, mira La voy a estar dando 399 399 Ahora Ahora Yo le voy a dar a ustedes A ustedes Mi gente Que escoja Tengo la Allpower La ensamblada En Estados Unidos Tengo por aquí La OECUS 2.204 Aquellas son 2.000 watts O tengo la Ipower Tengo 3 a escoger De 2.000 Entre 2.000 Y 2.204 Cualquiera de las 3 Usted escoge la que quiera Todas son nuevas Las vamos a estar dando Para 599 dólares ¿Cuánto? 599 dólares Usted escoge La Allpower Coge la Sigma Coge la Ipower Cualquiera de las 3 Usted escoge la que usted quiera 599 dólares Aquí en Carián Ponchón Inverter 2.000 y 2.000 Y esto es 2.200 watts Ahora vamos a la línea de la casa 3.500 watts 3.500 watts Inverter Eso se mueve prácticamente Toda la casa Menos aire acondicionado Extremadamente silenciosa Prenda Starter Prenda Yoyo La vamos a estar dando Nueva de paquete Escucha el precio ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1.199 dólares 1.199 ¿Sí? ¿Sí? Te sorprendiste ¿Verdad? Yo no había dicho más 1.199 dólares 1.199 dólares Aquí en Carián Ponchón Vamos a empezar ahora De aquí para allá Aquí en Carián Ponchón Tengo Tengo Es la compañía La casa del peño Con más generadores eléctricos De tu presupuesto Porque de qué vale Que yo te anuncie Unas plantas eléctricas De 5.000 4.000 3.000 Cuando sabemos Que aquí en Puerto Rico Bajo las situaciones económicas Que estamos pasando Falta de empleo Etcétera 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 No todo el mundo Tiene la capacidad Para comprar una planta eléctrica De 5.000 o 6.000 dólares O sea que Desde 169 dólares Aquí en Carián Ponchón Y lo más importante En stock Y muchachos Digan la dirección En dónde estamos ubicados Estamos ubicados En la carretera Haciendo después de Banco Popular Con los números Que aparecen en pantalla Allí Y me los pusiste Contra mano Nos puedes buscar en Facebook Como Caribean Ponchop Inc Y cómo nos pueden conseguir En YouTube Dilo con todo Caribean Ponchop PR Papá en YouTube Que estamos aquí tirando Para tirar el programita Y subirlo Podemos decirle otra cosa También a la gente Si usted tiene una planta Que en este momento No la está usando Y usted quiere Lo mismo venderla Y empeñarla También la puede traer Porque nosotros compramos Y empeñamos también planta Compramos y empeñamos herramientas Compramos y empeñamos oro Compramos y empeñamos celulares Lastop Todo lo que usted tenga En su casa A valor Usted nos llama O lo trae por ahí Lo cotizamos Y se lo podemos empeñar O vender O Y Y Lo importante ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? No se vayan Porque esto continúa Preserva tus momentos memorables Con GM Productions PR ¿Tu compañía necesita Un video corporativo? Nosotros somos tu opción Comerciales para redes sociales O televisión GM Productions Cuenta con el equipo Más sofisticado Y un personal adiestrado Para llevar tu compañía Negocio O actividad A otro nivel ¿Quieres más información? Comunícate al 787-457-9829 O búscanos en las redes sociales Por GM Productions PR Si de herramientas se trata Ven aquí a Caribe a un poncho Donde consigues la mayor Variedad de herramientas Chiste interno mi gente Es que solo se ría ¿De qué se ríen? De sus maneras Ya sabes Importante Importante Escucha esto Y reacciona Gilbert, enfócamelo a él Hoy sábado Sábado nada más Pues yo sé que estamos Hoy sábado y hoy domingo Pero no Sábado nada más Vamos a hacer el 20 Bajo la carta Y si tú vas por fuera Y vamos así Reacción Va para afuera Dijo Reacción Va para afuera Y tú también Y tú también vas conmigo Tú también vas conmigo Tú no Tú no porque la frente Después se me va para la calle Y puede ver la siguiente Tú también Tú también Ahora vamos Veniente a esto Veniente Reacción de él Reacción de él Hoy sábado Hoy sábado nada más Todo domingo Venta bajo la carpa Y calza de brinco Que ríe para los niños Bueno, eso pesa como 300 libras Mi gente Si usted lo que viene A Carián Poncho Sus niños Usamos la palabra ¿Sí? Nos van a censurar Tal es que Sí ¡Mucho! Venga para acá Para Carián Poncho Deja a sus niños En la casa de brinco Escuche bien Deja a sus niños En la casa de brinco Nosotros los vamos a atender Con cariño Vamos a estar pendientes ¿Verdad? Mucho Tú vas a estar pendiente De los niños ¿Viste papá? Claro que no O sea que Claro que no Es pendiente Es pendiente Y venga para acá Hoy sábado Que vamos a aprovechar Todos estos grandes especiales Y sus niños Para la casa de brinco Y sabes que te toca a ti La ventaja de eso Es que como ya dijo La palabra Te van a censurar La parte de la casa de brinco Así que no va a salir Mira Los especiales Que tienes que aprovechar En esta mitad Porque eso No lo vas a censurar ¿Verdad Gilber? Que no Porque va a ser Que le vas a poner Un pii La gente quiere herramientas Y es lo que le vamos a dar Mira ¿Sabes lo que tenemos Corriendo en los choppers? Black & Decker Con un año de garantía Pulidora de cuatro y media Trae cinco discos Incluidos para cortar O sea que tiene Diez dólares en discos Y tiene el de granial Tiene doce dos dólares en discos Cuarenta y nueve Noventa y nueve Cierra De siete y cuarto Para sesenta y cinco Noventa y nueve Y si estás buscando La maquinita Lava la presión Mira Mil cuatrocientos cincuenta P6 Para setenta y nueve Dólares Moncho ¿Qué tú tienes ahí? Mira papi Nos fuimos con la Staly Y seguimos con Grandes especiales Herramientas Herramientas de Staly En herramientas de Staly Vamos a estar dando Dos años de garantía Son completamente nuevas Ahora Nos vamos a ir con la guillotina Me siguen preguntando Por la guillotina Staly Seguimos trayendo guillotina Staly Esta se va a estar yendo Esta semana Como especial Por ciento sesenta y nueve Pesitos En adición tenemos Sierra de mano Para ochenta y nueve Pesitos Tengo taladros martillos Por ahí Desde ochenta dólares En adelante Me siguen preguntando Por el de batería El brushless Para poner tornillos Se va a estar yendo Esta semana Ciento setenta y cinco dólares ¿Qué tú tienes ahí al lado? Mira papi Pasar por acá Para que veas Toda la gran variedad Que yo tengo en Maquita La única casa de empeño Que tiene una gondola completa En Maquita nada más Mira Es poca maquillir Set de taladro Driver Y el taladro Por dos diecinueve Mira Y el taladro en martillo Ah Muy importante El taladro en martillo Te trae dos baterías Y también te trae el cargador Que te da un diagnóstico De la batería ¿Se está funcionando bien o no? Mira papi Enfócame también Todo el equipo que yo tengo Para soldar Papi Se está buscando Una máquina Para soldar Buena, bonita y barata La tenemos ¿Para cuántos? Ciento setenta y nueve Pesitos más de libro Cabe señalar Que esa maquinita Precios regulares Doscientos cuarenta y nueve Dólares Ahora Si tienes tu equipo Para soldar Necesitas tu buen equipo Para pintar Tenemos por aquí Compresor De tres galones Setenta y nueve Pesitos Y lo tengo En seis galones Para ciento veintinueve Pesitos Pero también Tengo pistola De veinte onzas fluidas Para veintisiete no veintinueve Y si lo que estás buscando Es el kit Con las dos pistolas La tengo HPVL Para ochenta y nueve dólares Tengo caretas de seguridad Si vas a pintar Si vas a estar bregando Con monóxido Tienes por ahí Con sus filtros Mira Gible Vente por aquí Mira La marca D-Wall Tengo taladro Martillo Tengo pulidoras de carro Tengo grinder De siete pulgadas Tengo un rigobi Variedad de herramientas Mira La gran variedad Que tengo En Milwaukee Herramientas de aire Tengo impactos Tengo pistolas Dos en uno Puede grapas y clavos Para cincuenta y nueve Noventa y nueve Tengo diferentes marcas En pistolas de aire Tengo pistolas eléctricas También disponibles Tengo jeepers Gran variedad En equipos de baterías D-Wall Tengo las baterías Disponibles también Las de veinte voltios Se van a estar yendo A ciento cincuenta dólares Completamente nuevas ¿Sabes que tenemos también mucho? ¿Qué tenemos? Tenemos por ahí Mira Ven acá Enseñale a la gente ¿Qué tenemos? Los gatos para carretones Gente ¿Sabes desde cuánto? ¿Desde cuánto? Desde sesenta y cinco pesitos En adelante ¿Luces para los carretones? Luces para carretones También tenemos disponible El linga El linga Desde seis pesitos Y llegamos al pasillo Del mecánico Mira jeepers Fócame el capito Por aquí Tengo variedad En herramientas Tanto llaves Como chicharras Desde veintiocho pesitos Completamente nueva ¿Sabes que los husky se van Con un 20% de descuento? Todo lo que sea husky 20% de descuento Vamos a hacer algo Se va con un 25% Y nos lo llevamos para la carpa Lo vas a seguir Con un 25% Ah ya vas a seguir sacando Ya no fue que yo Para la carpa también Mira gente Seguimos con los gatos Tengo por ahí El duralas del gato con gata Cincuenta y cinco pesitos De esta semana Tengo gato tres toneladas ¿Sabes por cuánto? ¿Cuánto? Ciento cincuenta y nueve pesitos Voy a tener de cuatro toneladas Más buscados Por doscientos Diecinueve pesitos Mira Variedad en aceite Variedad en aceite De cinco pesitos en adelante De cinco pesitos en adelante Sardinero Tenemos por ahí disponible Tenemos variedad en blower Desde cincuenta y nueve dólares En adelante Tenemos blower de eléctricos Tenemos blower manuales Y los backpacks Cierras de cadena Desde noventa y nueve dólares Ahora si estás buscando herramientas usadas Mira herramientas usadas Y enfócame La pared La pared La pared Tengo cierras de manos Cierras de manos Desde veinte dólares en adelante Taladros usados Desde dieciocho dólares en adelante Tengo la caladora Desde dieciocho dólares en adelante Caladora Desde quince pesos en adelante Vamos a seguir Desde quince pesos en adelante ¿Qué tienes ahí? Mira Taladro martillo de chopper ¿De chopper? El Dream Master Se va a estar yendo por treinta y nueve pesitos Jeepen Enfócanos por allí La gran variedad que tenemos en Chip y Hammer Los scrappers De noventa y nueve dólares Gente Seguimos con el Stanley Siete puntas incluidas Dos años de garantía Ciento setenta y nueve pesitos Pero vas a seguir Te estoy mirando Te estoy mirando Me estás haciendo señas Mira Jeepen Seguimos con la brera El Dreamer El Dreamer nuevo Comerciales Tengo por ahí El Dreamer Black & Day Que el 33cc Doscientos diecinueve pesitos Tengo por ahí Redline 52cc Esta semana Doscientos veinticinco pesitos Nos vamos a coger el Line 42.7cc ¿Sabes por cuánto? ¿Cuánto? Doscientos quince pesitos Pero dígate el Chimaja Ahora el nene de la casa Chimaja Comercial Precio de chopper De cruce Precio de chopper Ciento ochenta y nueve dólares Si acuerda la gente Que tenemos Dreamer usados De sesenta y nueve De setenta y nueve De ochenta y nueve Noventa y nueve Ciento diecinueve Cuatro ciclos Para ciento quince pesos Mira Mira la variedad Que tenemos En sierras de banco Desde sesenta y cinco Pesitos en adelante Perforadora Moncho ¿Qué vamos a hacer Con la perforadora? 3.99 La Predator La Predator La Predator 3.99 La más buscada Vamos a enseñar a la gente Que nada más No tenemos gastos convencionales Si usted es mecánico Y necesita un buen gato Mira Tenemos por aquí El gato para transmisiones Se va a estar yendo Por doscientos noventa y nueve Pesitos El gato para ABD Si tienes que levantar Tu Ford Tractor Tu tractor Exacto ¿Para cuánto se va a hacer gato? Mira vamos a estar dando Un bajo precio De trescientos ochenta y nueve Y tenemos para levantarlo Por el medio También Por el medio Se va a estar yendo Por ciento cincuenta pesitos Y le enseñar a la gente El compresor de cinco galones El de ocho galones El de ocho galones Ocho galones Completamente No sabes por cuánto Por cuánto Ciento sesenta y nueve ¿Y qué vas a hacer Con el maquita de cinco galones? Se va a estar yendo Por trescientos cincuenta pesitos Mi gente Es el único sitio Donde usted va a encontrar Accesorios para sus máquinas De cortar de cadena Aceites dos ciclos Tenemos mangueras De jardinería Tenemos los Jeff Pan Para convertir su trimmer En blower Para sesenta y cinco pesitos Tenemos por ahí también Para podar árboles El adaptador Mira el adaptador De sierra ¿Va cuánto? Dame el precio Ese se va para sesenta y nueve Sesenta y nueve dólares Mira y tenemos por ahí El adaptador de podar ¿Para cuánto se va a ese? Sesenta y cinco pesitos Uf Estoy regalando aquí Prácticamente la mercancía Mi gente Recuerde que toda esta herramienta Que usted está viendo aquí Lo mismo la compramos La empeñamos Que las vendemos Al mejor precio Todo en un solo lugar En Caribeán Poncho Carretera 100 kilómetros 7.6 Inmediatamente después Del Banco Popular Aquí en Cabo Rojo Nos puede conseguir en Facebook Caribeán Poncho Inc Ahí puede ver todos Los grandes especiales Tenemos especiales diarios Tenemos live O sea lo que no puede ver En televisión Ahí en Caribeán Poncho En Facebook Pueden ver el programa también Todos los programas Todos los programas Si tiene duda o quiere Le gusta vernos Nos puede buscar en YouTube Caribeán Poncho PR En YouTube también Recuerda que vamos a estar Hoy sábado Hoy sábado Venta bajo Bajo la carpa Con los especiales Y va a haber casita de brinco Para los niños Así que mira Apaga el televisor Y arranca para acá Tan pronto se acabe el programa No antes Valoramos tu tiempo En salmontao.com Encontrarás una variedad De autos La marca que buscas Para tu estilo de vida Elige tu dealer hoy Con financiamiento disponible Si cualificas A través de las cooperativas Participantes Comienza tu búsqueda Ahora en salmontao.com Mi nombre es Gilbert Tú que man Y estamos hablando Salmontao.com Salmontao el show Con turista aventurero Socio viajero Y mucho más Domingos a las 11 de la mañana Por Univision 12.1 Ya fuimos a plantas eléctricas Ya fuimos a plantas Ya fuimos a herramientas Fuimos a herramientas Y yo entiendo Que la gente que nos está viendo Ya se está dando cuenta Que Caribeán Poncho Es la alternativa para todo Para todo Es el minimor de Cabo Rojo Ahora vamos a celulares Gilbert quiero que tú me enfoques Esta vitrina Si tú miras esta vitrina Ahí alrededor Es aproximadamente De 50 a 60 modelos De celulares Eso es correcto Diferentes Eso es correcto Aquí los celulares Los tenemos Esta vitrina Son desbloqueados O sea que si alguno De estos te gusta Te sirve para cualquier compañía Te sirve para cualquier compañía Cualquier compañía Tengo Los de los señores De 35 dólares Los pequeñitos Son de botones Los de botoncitos Y los de tapita Y los de tapita Ahora vamos Es más Gilbert Gilbert Enfócame a los celulares Allí Para que la gente tenga una idea De los celulares Tenemos Samsung Tenemos los Hyundai Los más buscados Desde 69 dólares ZTE Desde 69 dólares Desbloqueados Eso es correcto Tengo los Alcatel Desde 69 dólares Desbloqueados Eso es así Tengo los Crips Desde 69 dólares Desbloqueados Eso es así Tengo los Samsung Nuevos Desde 149 dólares Desbloqueados Y lo mejor de todo Todos los modelos Desde la 10 Hasta la 71 Eso es correcto Nadie los tiene Y colores Un color Pero Gilbert Lo estaba enfocando ¿Verdad? Ahí está Toma cosas de bobo Gilbert Ok muy bien Iphone Nuevo de paquete Iphone 11 11 Nuevo de paquete 11 Aquí en Carián Poncho No 10 Carián Poncho Lo tiene Nuevo de paquete Desbloqueado Para cualquier compañía Eso es así O sea que en otras palabras Los teléfonos que buscan Más de 60 modelos Para coger Desbloqueado Aquí en Carián Poncho Vamos para accesorios Tengo por aquí accesorios Tengo accesorios de teléfono Seguimos con los bluetooth de cuello En diferentes colores Ocho pesitos Ahora vamos para el especial de la semana De la semana y del mes I7S Este es el bluetooth nuevo Que es el iPod Lo tengo disponible Para que la gente pueda apreciarlo Mira lo que tenemos aquí Vamos a ver con que sale esto Mira lo aquí Mira que chévere Que cosa bonita ¿Sabe cuánto los tengo? ¿Cuánto los tienes? 12.99 Nuevo de paquete 12.99 Yo no tengo uno Mira la gran variedad Tengo también el 12 Y tengo los de colores Micrófono Micrófono Para los que les gusta el karaoke Los tengo Mira Enfócame allá primero Los tengo desde 18 dólares Y inalámbrico Los voy a estar tirando 25 pesos Ahora Esto yo no me atrevo ni a anunciarlo Esto te toca a ti No, pero tú vas a ver Son dos colores No, no Dos colores no Mira los que hay allá adentro Aquí Gris, blanco Cualquiera de ellos Cualquiera de ellos Puede ser el negro Son JBL Son JBL Pero son Harman Eso es así O sea que la calidad de sonido Es espectacular ¿Sabes lo que yo estoy haciendo para ellos? ¿Qué vas a hacer con ellos? 99 dólares Aquí en Carriol El pochón nuevo De paquete Audi Ford JBL Bluetooth Y Hilbert No me merezco de esa cara En serio No, 29 Los BMW Traen ese sonido A Arman Khan Y los Mercedes también Y los Corolla Y los Corolla también Los Corolla traen también Ese sonido ¿Quieres que tengas algo? Sí, es verdad Es verdad Es verdad No es Corolla Pero es un cambio Pero los trae también Tengo por aquí Tengo por aquí Los más buscados Ajá ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tengo por aquí Un combito Trece combito para acá Trece combito para acá Calientito Calientito Mira Nuevo de paquete De Mario Con Con la consola de Switch 279 dólares La más buscada La más buscada ¿Cómo por ejemplo? Mira Nuevo de paquete De Mario Nuevo paquete Ok 279 pesos Seguro ¿Qué más buscada? A ver Ya jamás es mi combo Dale Dale No Pero por qué Dale 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 Ok Mira Consola de Playstation 4 Completamente nueva Un terrabai No se deje engañar Con los 500 gigas Ok O sea En otras palabras Se lo están Mongo Ajá O sea El cuento El cuento El precio Ajá Tú vas a ir a March Ajá Y te va a costar 299 Ajá Aquí en Caribeán Poncho La de un terrabai Te va a salir por 249 pesitos ¿En serio? En serio Eh Lo importante de esto es 249 Escúchame vos Ajá Lo importante de esto es Escúchame vos Que tiene un año de garantía Completamente nueva De paquete Mira Mira Eso lo consigues aquí en Caribeán Poncho Un terrabai Y tengo juegos Juego 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 Variedad de juegos 5 dólares los de Playstation 4 Soba así Y desde 19.95 los nuevos Accesorios Por encimito Tengo mira Los controles de Switch Los controles de Switch 49.99 Mira tengo por aquí Los pauchitos Como los pauchitos Los pauchitos Los pauchitos 18 pesitos Los protectores de pantalla Los protectores de pantalla Cargadores Tenemos cargadores también para el Switch Juego de Switch de Mario De todos los juegos que estés buscando Tengo juegos de Switch Desde 25 pesitos en adelante Nuevos de paquete Nuevos de paquete Aquí lo importante de esto es Tengo más electrónica Mira Tengo laptop Mira la gran mayoría de laptop Desde 100 Para el que me pregunta Mira El que me pregunta por laptop para gaming Ajá Me llegó laptop para gaming Nueva de paquete Nueva de paquete Cerro milla Cerro milla Nunca usada Nunca usada Precios regular en cualquier tienda 1.300 dólares Caribbean Pochot La va a estar tirando Entonces me voy a traerla para acá Caribbean Pochot Va a estar tirando esa laptop Y con eso voy voy Mira que chulería Mira que chulería Nueva cerro milla Para gaming La voy a estar tirando ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? Esta semana nada más Si no se vendió No se vendió No se vendió 799 pesos Y no te vayas Porque esto continúa ¿Qué es Caribbean Pochot? Sencillo Un concepto creado hace 11 años Los primeros Los originales En Caribbean Pochot Empeñamos cualquier artículo de valor Prestando de 10 a 10 mil dólares Sin verificación de crédito Por ese artículo empeñado Pueden ser celulares Televisores Motoras Jet ski Autos Etcétera Se verifica la condición Y el año Y dependiendo la condición Y el año Es el dinero que se te presta Prestamos por prendas de oro Plata Relojes de marcas reconocidas Caribbean Pochot Ubicado En la carretera número 100 Después del Banco Popular En Cabo Rojo La casa de empeño más grande Más segura del área oeste Con toda su documentación Y licencias al día Joyería Electrónica Herramientas En fin El Minimol de Cabo Rojo Caribbean Pound Shop Y Pound Shop Life Un concepto diferente Para alegrar tu día Y economizar Llegó el momento De ver televisión De una forma diferente Con más calidad Contenido Destinos turísticos Diferentes Y un equipo de profesionales Trabajando a otro nivel Gilbert El Tuquemar Francis Glomar Y Juan Carlos El Tuquemar Y el Tuquemar Y el Tuquemar Y el Tuquemar Y entonces Pero esta es pa... Esta es gasto malo ¿Te acuerdas? Por eso Tiene que haberlo Estos precios ¿Y esto es la de mezcla? nos vemos la semana que viene